Adivina la respuesta de los dos acertijos. De todos los animales, ¿sabes cuál fue el último que se creó? La respuesta es, el delfín. No olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. Aunque sea muy pequeña, puedo llenar grandes espacios. Que soy. La respuesta es, la luz. Cuéntame en los comentarios, ¿has podido descubrir la respuesta del acertijo? Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.